¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos días sin veros? Bueno, echándoos mucho de menos. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones de Semana Santa? Bueno, ya sé que cortitas, unas semanas nada más, pero bueno, oye, os he dejado descansar por lo menos. Bueno, contarme qué habéis hecho. Me imagino que habréis podido salir un poquito de casa y pasear por lo menos, aprovechar esos días de sol. Y bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez dispuestos a organizaros el día, a que estéis ocupados y a que mantengamos activas vuestras cabecitas. Espero que estemos todos, no me faltéis ninguno. Venga, pues bueno, contarme, vamos a empezar con las actividades propuestas para hoy. Bueno, oye, como veis, creo que se empiezan a retomar algunas clases. Creo que las clases de gimnasia empiezan ya a permitirse porque son al aire libre. Bueno, pues vamos a ir confiando en que todo esto despacito se va a ir encauzando y bueno, vamos a ver, vamos a ver si puede ser para este año y si no, bueno, pues nada, guardemos todas nuestras fuerzas para el próximo curso, ¿vale? Bueno, venga, lo dicho, que espero que estéis todos, que paso lista, ¿sí? Venga. Bueno, a ver, os cuento, actividades para hoy, lunes 5 de abril. Os propongo una actividad de memoria, es una actividad en la que os piden, bueno, pues de diferentes cosas, os dicen, la capital de Francia es, el monumento de no sé qué está, en no sé qué sitio, bueno, os va pidiendo conocimientos que habréis adquirido a lo largo de vuestra vida, ¿vale? También se llama memoria semántica en ese caso, ¿vale? Recordaros que la diferencia entre la memoria semántica y la memoria autobiográfica, por ejemplo, es que la memoria autobiográfica pues habla de aquellas cosas que hemos aprendido a través de la experiencia, por ejemplo, ¿vale? O se llama también, ese tipo de memoria se llama la memoria procedimental, ¿no? La memoria de los procedimientos son aquellas cosas que hemos aprendido a base de hacerlas, por ejemplo, la memoria procedimental sería atarnos unos cordones, ¿vale? Y la memoria semántica serían todos aquellos conocimientos que hemos adquirido, bueno, pues a través de nuestra formación, ¿no? De, del colegio, de lo que nos hayan enseñado nuestros padres, ¿vale? Venga, muy bien, pues esa sería la primera actividad, una actividad de memoria. Y la segunda es una actividad de noxias. La actividad de noxias, recordar que las noxias es la capacidad que tenemos para reconocer o identificar diferentes imágenes, ¿vale? Y saber lo que significan. En este caso, os propongo seis señales de tráfico y lo que tendréis que hacer es explicar qué indican cada una de esas señales, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esas son las dos actividades propuestas para hoy. Son facilitas, despacito, vamos a ir cogiendo ritmo, ¿vale? Y, bueno, pues nada, espero que os sean entretenidas y mañana martes nos volvemos a ver, ¿vale, chicos? Venga, pues lo dicho. Ahí va, un beso de bienvenida. Y, bueno, que me alegro un montón de que estéis todos ahí, ¿vale? Venga, pues a trabajar y mañana nos volvemos a ver, chicos. Hasta mañana.